de la zona 4 de Retaluleu. Tenemos información en desarrollo que se genera al suroccidente de nuestro país, un conato de incendio dentro de una pastelería que se ubica en el mercado La Terminal en la zona 4 de Retaluleu. Es nuestro corresponsal en el área, Mario Tumín, quien nos presenta el siguiente informe. Un conato de incendio se registró dentro de una venta de pasteles situada en el interior del mercado de la terminal zona 4 de Retaluleu. El humo alertó a los elementos de la policía municipal, quienes no dudaron en dar aviso a los bomberos voluntarios. Los rescatistas ingresaron al área y fue de esa forma como se logró controlar la situación. Se cree que el siniestro ocurrió por un posible cortocircuito. Y por eso se le pide a la autoridad de los hidrantes. Ojo, también a veces a uno les cae mal, pero los hidrantes creo que debería estar algo despejado por estos casos que, miren, es necesario para que no haya más desastres. Ahí sí que le pedimos a la autoridad, pues, por los hidrantes, va, que no saquen o que no están pidiendo, pues, que estén libres, va, y ahí sí que agradecerles lo que tuvieron presente, las autoridades y bomberos. El temor era que el fuego se propagara a los negocios cercanos y los daños fueran mayores, pero por suerte todo se controló a tiempo. Refrigeradores y otros aparatos eléctricos resultaron con daños en el interior de la venta de pasteles. Refrigeradores y otros aparatos en el interior de la venta de pasteles. ¡Gracias! ¡Gracias!